Gracias a Artetra Productora y a Voz de Vida por permitir estos espacios de cultura, de arte y de expresión. Bueno, en este proceso lo primero que hicimos fue tener un espacio para los chicos y chicas en cuanto a la preparación del boceto. Algunos hicieron parte también del boceto, hicimos la explicación de cómo se pasa del boceto a la gran escala a un muro. Ya después de esto pasamos directamente a lo que es el mural. En el mural ya hablamos sobre colores, formas de expresar o de exponer directamente en el muro el boceto. Y desde ahí empezó todo lo que es esta maravilla y este conocimiento empírico y práctico que tenemos, pues que tengo yo desde mi perspectiva. El laboratorio de muralismo fue una experiencia para enriquecer todo el proceso que conlleva la realización de una pieza gráfica a gran formato. Como nacen las primeras ideas para conformar un concepto sólido, la búsqueda de referencias gráficas para la construcción de los primeros bocetos, que son el resultado de simplificación de formas, texturas, colores y símbolos que representarán de manera clara el mensaje que se quiere dar. Ya para el momento de plasmar el boceto, del papel al muro, siempre es un reto. Aunque uno ha planificado de cierto modo su desarrollo, siempre hay transformaciones, ya sea en los espacios, en los momentos, en las personas que transitan por el lugar, que con el transcurrir del tiempo dejan su huella. Este es un proyecto muy lindo, muy colectivo, de mucho aprendizaje y conocimiento, en donde nosotros podemos abrir nuestras alas, nuestro conocimiento, nuestra creatividad para la cultura de la sociedad y para que la gente, desde su percepción visual, tengan una idea de lo que nosotros proyectamos, desde nuestra cultura y desde los colores. Entonces es muy hermoso llenar de vida la ciudad, llenarla de color y llenarla de expresión. ¡Suscríbete al canal!